Ahora para el mes de septiembre, 6 y 7 de septiembre, haremos el curso complementario, digamos, del curso de vidriera que se hizo en este mes, en el mes de agosto. Se llama Talyer de Vidrierismo y Escenografía Comercial. Digamos, esa es la práctica de cómo tienen que armar las vidrieras. Los alumnos llevarán algunos elementos para que el profesor enseñe cómo armar las vidrieras, después tendrán que llevar fotografía, ya se lo van a pedir durante el curso. Y el profesor, el arquitecto, les enseñará cómo ir acomodando mejor todo este tema de las vidrieras. Sabemos que el curso anterior ha tenido mucho éxito, la gente ha salido muy conforme. Entonces, principalmente, invitamos a los que ya han estado. Como la vez anterior, los socios o empleados de los comerciantes que son socios, va a ser gratis. Los que han estado la vez anterior, que no se han hecho socios, 20 pesos. Y los nuevos, costará 25 pesos. Ahora, a la gente que está haciendo los cursos, los hacemos socios adherentes del centro de comercio. Entonces, es importante todo esto porque le vamos dando fuerza al centro, ya que estamos trabajando en varias actividades a nivel local, provincial y del departamento. Y, digamos, en una semana y media hemos hecho 25 socios más. Cosas que son muy importantes. Y a medida que el señor va haciendo los socios, va comentando y va pidiendo a la gente cuáles son las necesidades de los comerciantes. ¿Cuáles son algunas de las necesidades, por ejemplo, que han traído a los comerciantes? ¿Y qué es lo que hacen ustedes desde el centro de comercio con las mismas? Muy bien. Yo creo que uno de los temas más importantes es APROS, o sea, la obra social de la provincia, que el centro de comercio la tenía hace un tiempo, después se perdió. Entonces, estamos tratando de reinscribirnos nuevamente para prestar ese servicio a los socios, ya que sabemos que las obras privadas, todas tienen sus problemas. APROS, toda la gente que está en APROS sabe que los problemas graves son bien atendidos, cosa que las privadas por allí se hacen a un lado. Entonces, creemos que es la mejor obra social que podemos tener. Y después, nos han pedido necesidades un poco más chicas, como descuentos en distintos servicios que se utilizan todos los días. Y también vamos a trabajar sobre los comercios para hacer descuentos en restaurantes, en confiterías, en supermercados, en almacenes, verdulería, para los socios del centro de comercio. Que son cosas que, bueno, vamos a ir adhiriendo, vamos a ir adjuntando a todo el trabajo que está haciendo el centro. Aparte de lo que estamos haciendo en el Valle Caramuchita, lo que hacemos con la municipalidad y los hoteleros en el ente mixto, y las demás actividades que ya hemos ido desarrollando, y el curso y la fiesta del golf que haremos en el mes de noviembre.